Música Música Y Dios es grande Y Dios es fuerte Siempre el más alto Que cualquier otro Es tu Dios Habrá El tiempo de nuestro Música Música Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros Si Dios es por nosotros Quien nos podrá parar Si Dios es por nosotros Quien contra nosotros Si Dios es por nosotros Quien nos podrá parar Quien nos podrá parar Y Dios es grande, y Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro No soy sana, grande el poder nuestro Dios Y Dios es grande, y Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro No soy sana, grande el poder nuestro Dios Y Dios es grande, y Dios es fuerte Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos podrá parar? ¿Quién nos podrá parar? Y Dios es grande, y Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro No soy sana, grande el poder nuestro Dios Y Dios es grande, y Dios es fuerte Siempre más alto que cualquier otro No soy sana, grande el poder nuestro Dios Y Dios